Me siento torpe, no sé qué me pasa y hago todo al revés Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una cerrona loca No, no lo hago bien, si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarme sin más Dibujo naranja en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve Ven, corre y bésame Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué Y excusándote, excusándome y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué, sin tener por qué Pasó el invierno, llovió demasiado, los dos sabemos que Mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan Ya saben que pueden, ven, bésame otra vez Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué Y excusándote, excusándome y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué, sin saber por qué Me siento torpe, no sé qué me pasa y hago todo al revés Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una cerrona loca No, no lo hago bien Y anda y bésame Música Amén